...ha solicitado el derecho de palabra el diputado por el Partido Comunista de Venezuela... ...a solicitar hablar de la tribuna de oradores, que por supuesto va a dirigirse a la tribuna de oradores. Esa ha sido su solicitud y por supuesto ha sido aceptada por el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez. Vamos a seguir escuchando las intervenciones de los legisladores y legisladoras que el día de hoy tocan temas fundamentales, entre ellos la postura de este Parlamento venezolano sobre lo sucedido el día de ayer en los Estados Unidos, la violencia desatada que causó la muerte de cuatro personas. Escuchemos. Muy buenas tardes a todas las diputadas y los diputados. Un gran abrazo de parte del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria a todo nuestro pueblo. Un gran abrazo lleno de salud, bienestar, buena aventuranza, para estar en mejores condiciones de seguir luchando y seguir venciendo en intereses de nuestro pueblo, de la soberanía de nuestra patria, de nuestros trabajadores y trabajadoras. Si este es un tema, al igual que lo que se trató anteriormente sobre el ESEQUIBO, y cuya resolución acompañamos, muy importante para nuestro país y para nuestro pueblo y para el mundo. Porque se trata, pensamos desde el Partido Comunista de Venezuela y de la PR, de abordar este tema a partir de asumir que el modelo de sociedad, de desarrollo existente y predominante hoy en el mundo, el modelo capitalista de explotación y su fase imperialista está en profunda crisis. Desde ahí es que nosotros partimos para analizar lo que sucede en los Estados Unidos. Hay una profunda crisis del modelo de acumulación capitalista y de las potencias imperialistas que se lo imponen al mundo. Y esa crisis de hegemonía, esa crisis de dominación, también se presa al interior de las grandes potencias. Y lo que refería una compatriota diputada hace unos momentos, donde de manera muy amplia nos explicaba lo que podríamos decir, llamar los efectos de la crisis, es así, una sociedad fragmentada, desestructurada, con un proceso de acumulación, de concentración del capital y de desarrollo de contradicciones entre las grandes corporaciones transnacionales que se expresa en la disputa del poder. Eso para nosotros es en esencia lo que está aconteciendo. Y por tanto, no es con llamada de atención a la paz, a la tranquilidad, al pueblo norteamericano que se va a suborbentar esa situación. Será en la misma medida que el pueblo norteamericano, que su clase obrera, que sus trabajadores y trabajadoras, que los sectores afrodescendientes, latinos, de las grandes mayorías del pueblo estadounidense, construya una vanguardia y una nueva correlación de fuerzas, capaz de disputarle a la cúpula política y a los grupos económicos, que tanto los demócratas como los conservadores expresan esos intereses, capaces de disputarle el poder en los Estados Unidos. De esa perspectiva es que nosotros consideramos y evaluamos lo que acontece en los Estados Unidos. Una sociedad que está en crisis, un modelo caduco que necesita ser superado por una sociedad distinta, que es el socialismo. El socialismo, asumido de la perspectiva de la concepción científica de lo que es el socialismo. Y es lo que significa entonces los intereses que están confrontados en esa sociedad. Y entonces eso tiene que ver lo que acontece en los Estados Unidos con el carácter de clase del Estado norteamericano. ¿Cuál es el carácter de clase del Estado norteamericano? Que se pone de manifiesto en cada oportunidad. Se pone de manifiesto cuando los afrodescendientes van a protestar. ¿Qué pasa con los afrodescendientes? ¿Los asesinan? ¿Qué pasa con los latinos? Se les discrimina. ¿Qué pasa con las mayorías populares? Se les reprime. ¿Pero qué sucede con los sectores fascistas? ¿Con los sectores que expresan los intereses del capital? ¿Se les abren las puertas del Capitolio para que ingresen? Porque no es verdad que nosotros conocemos lo que sucedió recientemente. Cuando los sectores, las comunidades afrodescendientes, a consecuencia del asesinato impune, de un nombre importante de sus integrantes, se movilizaron, sabemos cómo impidieron que se acercara el Capitolio. Ahora estos ingresan al Capitolio. ¿Por qué? Porque representan los intereses de los grandes grupos económicos que se disputan el poder en los Estados Unidos. Y que ese poder está haciendo agua. Ese poder está haciendo agua. Entonces, no es un problema nada más electoral, del método electoral. Que también está en crisis, ciertamente. Y está en crisis porque, como aquí se dijo, una persona no es un voto. Sino un voto se expresa en un colegio electoral que después pueda decidir lo que le dé la gana. La mayoría del pueblo norteamericano puede votar por un candidato o una candidata, como ya ha acontecido. Y el colegio electoral elige a otro. Entonces, obviamente, es un modelo ilegítimo, ¿eh? Corrompido, que está agotado en la propia sociedad norteamericana. Eso es verdad. Pero nosotros señalamos que esa verdad en el terreno de lo político tiene una base en lo que respecta a los intereses de clase. Un Estado al servicio de los monopolios transnacionales y que usa la violencia, como aquí se ha dicho, interna y externa, para imponer los intereses de las clases dominantes. A los pueblos del mundo y al pueblo norteamericano. Desde esa perspectiva, repito, es que nosotros valoramos lo que está pasando. Y entonces el Estado norteamericano actúa cuando se trata del reclamo y la lucha de los sectores populares, de los trabajadores y las trabajadoras, de los latinos y afrodescendientes, con violencia y una agudita. Asesinando a Manzalva, con impunidad. Pero a los grupos, repetimos, fascista es un tratamiento distinto. Como dijo un analista recientemente, reprime brutalmente a quienes amenazan a la clase dominante y mima a quienes le sirven. Y los sectores de la ultraderecha fascista le sirven a esos intereses. Pero además nosotros no debemos perder de vista también los objetivos de esta acción de la ultraderecha fascista norteamericana. Es un mensaje al pueblo norteamericano en lucha. Es el mensaje de decirle a quienes luchan, aquí hay una fuerza de la ultraderecha al servicio de los intereses que representa Trump y otros sectores del gran capital, que está dispuesta a impedir los cambios, que está dispuesta a imponer incluso una guerra civil en el territorio norteamericano, para mantener el dominio de las clases dominantes y para mantener el control del aparato estatal norteamericano como instrumento a servicio del gran capital y de la dominación mundial. Una acción de intimidación para decirle a los sectores democráticos y progresistas del pueblo estadounidense, que no están a salvo de la furia asesina de la ultraderecha fascista. Y por eso es que nosotros señalamos y proponemos, esperamos, si es posible, se tenga en consideración. Y es muy importante ese método, compatriota presidente, que cuando se vaya a someter a discusión un proyecto de acuerdo, se lea primero el acuerdo. Porque quien interviene lo hará sabiendo de qué se trata, y no a partir de generalidades y sin tener en cuenta qué se propone. Aquí se ha hecho y eso me parece que es un método correcto que se debe seguir aplicando. Nosotros consideramos en consecuencia que esa propuesta que se ha hecho debe expresar nuestra solidaridad con el pueblo estadounidense en lucha, y no genérica a todo el pueblo. Está bien, no digo que no le hagamos a todo el pueblo, por si acaso. Sí, hagámosla, como está allí. Pero además debemos hacer un apartado al pueblo estadounidense en lucha. Porque ese es el pueblo que nos va a acompañar, y esos sectores son los que nos van a acompañar en la resistencia frente a la agresión imperialista. Entonces es necesario, como lo hizo en su tiempo Chávez, fortalecer los lazos con las corrientes populares, democráticas y revolucionarias del pueblo norteamericano. Y una resolución de este tipo debiera recoger ese elemento, además de lo general. Nuestra denuncia y condena al hegemonismo y al dominio imperialista autodonidense contra todos los pueblos del mundo y contra su propio pueblo. Debiera ser expresado en un acuerdo de una asamblea nacional como la nuestra, una asamblea nacional bolivariana. Fortalecer los lazos de amistad. Entonces planteamos que se considere la posibilidad de redactar en una de las resoluciones, el llamado a fortalecer los lazos de amistad. Solidaridad y unidad con las diversas corrientes populares, democráticas y revolucionarias del pueblo estadounidense, en particular con su clase trabajadora y los sectores latinos y afrodescendientes permanentemente discriminados. Esa es la propuesta que queremos hacer frente a una realidad que demanda la unidad de los pueblos frente a sus agresores, la unidad de las corrientes populares revolucionarias frente a las clases dominantes y frente a la crisis del imperialismo estadounidense, lo que nos corresponde es fortalecer la unidad, la alianza, la cooperación, la amistad con las corrientes populares revolucionarias del pueblo estadounidense. Muchas gracias, diputados y diputadas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Figuera. Por favor, se tapa boca, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Además, viene a buscar su tapabocas y tose aquí frente a la presidencia. Dios quiere y la Virgen que todavía tenga yo inmunidad. Miren, esta propuesta, diputado Figuera, por favor, pase la Secretaría por escrito para hacer una breve consulta mientras escuchamos la siguiente intervención para luego someterla, si le incorporamos a la propuesta original de acuerdo y luego votarla. Tiene, sigue el derecho de palabra, el diputado Mario Silva. Adelante, diputado bachiller, Mario Silva. A continuación, escucharemos la intervención del diputado Mario Silva, que ha solicitado el uso de palabra en este tema sobre la situación de violencia en Estados Unidos. Escuchemos. Vamos a estar bien. Se lo digo especialmente a los camaradas diputados de la oposición. Vean ustedes, miren, voy a comenzar con algo y de paso yo le respondería a Figuera. Nosotros tenemos amplios lazos, no solamente el Partido Comunista, sino todos los movimientos sociales, tenemos amplios lazos con los movimientos sociales norteamericanos. Y se ha dado constancia de eso, camaradas. Y efectivamente hay que incluirlo en el comunicado que vamos a hacer hoy. Pero tenemos amplia participación con los movimientos sociales. No es de ahora, ha sido de siempre. Bien. Yo hice unas anotaciones, porque yo me quiero portar bien. Una cosa es el gobierno norteamericano, camaradas, y otra cosa es el pueblo norteamericano. Son dos cosas diferentes. El gobierno norteamericano, y lo han demostrado durante 22 años de revolución bolivariana, ha sido consecuente en la agresión contra la revolución bolivariana. Pensar ahorita, después de 22 años, que ellos van a ser buenos con nosotros, porque llegó Joe Biden al poder, yo creo que estaríamos siendo muy ingenuos. Y no voy a usar la otra palabra precisamente, porque me va a portar bien. Aparte de eso, y quisiera hacer una acotación, felicito la participación de Bertucci, del camarada Bertucci. Pero a mí me parece que el estar pensando, si la oposición va a los radicales, van a salir corriendo por Estados Unidos. ¿Qué te digo yo? Adelantarse, ¿no? No, no, ya que están adelantados desde hace rato. Y siempre van a estarse adelantando. Quien toma la decisión política de atacar al Estado venezolano, es Estados Unidos. Ellos son los títeres. Ellos no van a convencer a nadie. Y Estados Unidos está convencido de que los recursos están aquí. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, si hay que sentarse a conversar, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en igualdad de condiciones. Yo no soy ni esclavo, ni la callo del gobierno norteamericano. Así es claro. Ninguna de las dos, exacto. En segundo lugar, miren, yo le he estado haciendo seguimiento hace rato, no solamente a las elecciones norteamericanas, sino al proceso de descomposición que tiene el sistema norteamericano desde hace rato, camarada. Desde hace rato. Esto no es de ahora. Lo que se expresó ayer fue el alter ego de Trump que expresa la sociedad norteamericana. Eso es lo que se expresó ayer. Eso que llama, Carola, bien. Y Carola, te felicito porque la descripción que dice de la sociedad norteamericana la tiene, por cierto, y lo recomiendo, Vladimir Acosta en este libro. Son 20 años de investigación. El monstruo y sus entrañas. Tremendo libro. Se lo recomiendo, incluyendo a los camaradas de la oposición. Se lo recomiendo. Sobre todo, el carácter religioso de la sociedad norteamericana. Un carácter religioso, ojo, de ser los que tienen el destino en las manos del mundo porque se los entregó Dios. Eso no es así. Nosotros tenemos muchísimos dioses. Alá, Dios, los yorubas, y esos dioses todos son respetados en este país porque este país es laico. Ahora, ¿qué se demuestra ahí? Yo hablaba en la madrugada, pues yo estuve hasta las tres y media de la mañana, que fue la última votación. Creo que fue de Vermont. Estamos en consonancia, Bertucci. Tenemos que sentarnos. Cuando, a las tres y pico de la mañana, yo me di cuenta de algo. ¿Qué fecha es hoy? Siete. Siete de enero. Después de dos meses, la democracia más perfecta del mundo supo que tenía un presidente. Eso sí es terrible, camarada. La democracia más perfecta del mundo hizo elecciones el 6 de noviembre y vino a saber que tiene un presidente el 7 en la madrugada de enero. Dos meses y un día. Eso es peligroso porque ellos nos tratan de imponer un modelo no solamente electoral, sino de vida. Y nos han venido jugando con la frasecita de que nosotros estamos buscando un modelo fracasado. No es un modelo fracasado. Es un modelo que ha sido asediado. asediado y no se ha concretado. Eso hay que dejarlo bien claro en el momento que nosotros tengamos que hacer un comunicado de este tipo. Decía Judy, yo estuve hablando con Judy Castillo, perdón, Judy Valencia, Judy Valencia, si estaba hablando de Judy Castillo, por favor. tremenda diferencia de la cámara, ya ven. Y Judy me escribió lo siguiente que quiero leérselos a todos. La toma del Capitolio sacó a la luz la pugna subterránea que avanzaba desde 1991. Quedan en evidencia la guerra entre tres fuerzas. Primero, los ejércitos de mercenarios que los vimos ayer. Segundo, los partidos de políticos engañadores de pueblos y gobernantes que viene efectivamente como dice Carola, viene engañando al pueblo desde Jesucristo y Khan de Obama. Y Obama fue peor que Trump. Trump fue un faramallero. Pero Obama fue el que inició el decreto. Los partidos políticos engañados y dice y tercero los pueblos culturalmente soberanos librándose del dinero mercenario y del camuflado engañador. Trump mostró al mundo la cara del capitalismo del siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Judy. Es decir, todo apunta, mire, todo apunta a que el periodo post-pandemia va a ser terrible para los Estados Unidos. Ellos lo saben. Y ellos están por lo menos pretendiendo tratar de dominar el hemisferio. Porque saben que el hemisferio es donde más riquezas hay. Petróleo, oro, diamantes, coltán, uranio, tenemos de todo. Y ellos van a tratar de controlar de controlar aquí cuál va a ser el chantaje. Bueno, tenemos una oposición radical. Gracias a Dios ustedes no lo son. Ustedes vinieron, atendieron el llamado y fueron electos. Pero tenemos una oposición radical a la que ellos van a echar mano en el momento en que vean que nosotros no cedemos. Porque nosotros consideramos este pueblo soberano, libre, y sobre todo estamos preservando algo del legado del comandante Chávez que fue la independencia. Eso no nos lo van a quitar. Y se lo digo de antemano desde aquí así bien claro. Yo hablo por todos. Yo creo que el pueblo norteamericano necesita nuestro máximo apoyo. Eso es verdad. Totalmente. ¿Pero qué pueblo? Porque cuando en una ciudad como Los Ángeles y eso se lo digo a ustedes para ver si tomamos de ejemplo qué es lo que tenemos de ejemplo si la sociedad norteamericana, la sociedad capitalista que está en una profunda crisis o un nuevo modelo voy a llamarlo así de manera condescendiente en donde esté el buen vivir pues y la gente tenga todo a la mano. Pero cuando nosotros vemos que en la ciudad de Los Ángeles le prohibieron a las ambulancias montar a pacientes que sean potencialmente mortales es decir que se estén muriendo y coloquen nada más en esa ambulancia a los pacientes que se van que van a tienen oportunidad de sobrevivir estamos entrando en un tema muy grave estamos hablando de una sociedad corrupta racista profundamente corrupta hipócrita profundamente hipócrita porque parte de la religión como te digo tumba el hecho de un desliz matrimonial o de un desliz con un amante tumba presidente mientras todos ellos lo practican a diario es profundamente hipócrita profundamente racista y nosotros tenemos que estar claros que esta este acto de solidaridad es con el pueblo norteamericano que el día que nosotros nos tengamos que sentar como debemos hacerlo y estoy de acuerdo con el gobierno norteamericano esté igual a igual y entendiéndose que no nos van a vulnerar ni la soberanía ni la independencia ni la revolución muchas gracias muchas gracias querido diputado no habiendo ninguna otra honorable diputada u honorable diputado anotado en el derecho de palabra adelante diputado continúa la intervención de los diputados y diputadas en esta sesión de la asamblea nacional escuchemos lo que leyó el acuerdo leído por el diputado chávez pues a mí me parece que sería bueno señor presidente miembro de la UTA directiva que revisen un momento lo que es la parte de los considerando que si bien es cierto estamos haciendo un esfuerzo por ayudar también es cierto que en los considerando parte del vocabulario que se usa es un poco duro es mi apreciación eso de muerte desolación sistema asesino genocida sería saludable revisarlos porque en en lo que es los el exhorto de verdad que estamos en lo particular estamos de acuerdo o sea el llamar el el prestarnos humildemente para ver cómo solucionan los problemas está muy bien entonces es un es esa pequeña observación vea si es posible pues que la consideren a los efectos de que creo que podamos salvar eso una redacción de estilo ahí para que se vea más 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 grande pues con mucho más sentido gracias señor presidente pide la palabra la primera vicepresidenta de la asamblea nacional iris varela adelante vicepresidenta gracias presidente bueno no pensaba intervenir no pero me he estimulado porque yo considero y discúlpenme la redundancia no que dentro de los considerando por el que valdría la pena votar todo el acuerdo es precisamente el tercero que dice resulta paradójico que el sistema político estadounidense plagado de sistemática violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional hoy ha acrecentado en su aberrante doctrina de cambio de régimen y la imposición asesina de medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos libres del mundo actualmente sufre en carne propia la crisis producto de un sistema enfermo que solo ha llevado muerte y desolación a otras naciones especialmente en nuestra América Latina además eso se queda corto los pueblos del mundo saben quien ha sido el que ha propiciado quien lanzó la bomba atómica quien ha hecho más de ciento cincuenta intervenciones que han generado muerte destrucción desolación violencia en el mundo que es lo que ha padecido el pueblo venezolano desde el año noventa y nueve para no ir muy lejos pero durante toda la cuarta república todas las agresiones y toda la mentira con la que gobernaron aquí a este pueblo que produjo un estallido social en el ochenta y nueve porque el pueblo no aguantaba todos esos productos de la política hegemónica del gobierno norteamericano entonces si es verdad que nosotros queremos la paz la reconciliación que nosotros en nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela de su preámbulo estamos obligados y creemos en la paz no solamente la paz de la república sino la paz del mundo nosotros somos artífices de la paz y hemos condenado la violencia también históricamente lo hizo el libertador cuando dijo que la violencia es el arma de los que no tienen razón no podemos ser hipócritas tampoco haciendo un acuerdo el acuerdo debe expresar la verdad y la verdad es que nosotros estamos a favor de la paz del pueblo norteamericano a favor de la paz del mundo pero en contra de la política hegemónica genocida que utiliza el pentágono y sus organismos y los gobiernos lacayos que lo siguen entonces eso que quede bien claro yo creo que solamente por ese considerando vale la pena aprobar de pie el acuerdo gracias 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 Gracias.